La diabla, no podía faltar. Digo, y mis amigos no vinieron, ¿no? Terminó de comer en la vieja cocina de la boca, se prendió un pucho y en la mesada peinó pacientemente la última raya de un papel que tenía en el bolsillo. Por la ventana vio la cancha todavía iluminada y los hinchas que gritaban y la luna e incitaban. Miró su cuerpo masculino desnudarse en el espejo, soltó su pelo largo y como un rayo le partió de dos la cara. Descaradamente se ponía rimel negro en las pestañas y la boca roja se pintó como la moria. Y esos besos que deseaban los señores que pagaban. La seda de las medias brilló en sus piernas afeitadas, sensualmente deslizó el vestido rojo minifalda. Con tacos altos se sintió una pantera desatada. El conocía lo que a los hombres le gustaba. Y el corpiño rellenaba y el dinero lo excitaba. Diosa a ganar tiembla en la boca cuando la diabla curte la noche. Se enjata mi moza de madrugada pero de día, de día es un muchacho que mete miedo y con navaja. Esa noche al cruzar Constitución vio de reojo que el patrullero se detuvo silencioso entre las sombras. El cana que solía estar entre sus brazos le hizo luces. Decidió que esa noche no transaba y se arriesgaba. Otro olor de varón En un bar lo esperaba Amanecía y el celular llegaba a la comisaría Como en la pasarela desfilaron los travestis a la guardia Hacía tiempo que la diabla no caía en una enracia Calabozo, manoseo y esa barba que crecía El espejo lo esperaba Y su imagen la cuidaba Diosa, marrana, tiembla la boca Cuando la diabla curte la noche Llegada mi moza de madrugada Pero de día, de día es un muchacho Diosa, pagana, tiembla la boca Cuando la diabla curte la noche Llegada mi moza de madrugada Pero de día, de día es un muchacho Que me dé miedo Y con navaja Que me dé miedo